Buenas, bienvenidos a MVO Motorsport, soy Manel, y vamos con el segundo vídeo sobre el mantenimiento de nuestra equipación de trial. Os explicaré cómo limpiar vuestros guantes sin usar la lavadora, así hacemos una limpieza más delicada y alargaremos la vida útil del producto. Lo primero que haremos será remojar nuestros guantes para quitar todo el polvo y la suciedad que puedan tener de forma superficial. Ya que después los pondremos a remojo. Intentaremos escurrirlos bien y dejarlos lo más limpios posible de primeras. Después prepararemos un cubo con agua caliente, al cual le añadiremos un poco de desengrasante friega platos, un cacito de detergente y otro de suavizante. Con esto último evitaremos que la tela se cartone. Seguidamente tiraremos nuestros guantes al agua y ya empezamos a remover todo bien. En mi caso, cuando hay manchas de grasa o resina, me suelo poner los guantes y me froto las manos para eliminarlas mejor, como si te lavasen las manos. Aprovechando ya de paso el mejor heart attack, desmonté las rodilleras y metí también la malla de las rodilleras en el cubo. Ahora dejaremos los guantes y la malla en remojo durante unas horas. Seguidamente sacaremos el agua del cubo y lavaremos nuestros guantes. Es interesante escurrirlos varias veces para sacar así toda la suciedad. Finalmente, con todo ya escurrido, los sacaremos al sol para que se seque. En unas horas ya tendremos nuestro material limpio y como nuevo. Y tardará más en estropearse, ya que no ha pasado por la lavadora. Recordad que si tenéis alguna duda me la podéis dejar abajo en los comentarios.